Anteriormente en Resident Evil Revelations... Parece que alguien ha encontrado el Queen Senovia. Has cambiado bastante poco. Ha llegado la hora, Brian. Abandonad toda esperanza a vosotros que aquí entráis. Es como si mis peores recuerdos volvieran para torturarme. Que el cielo abrase la tierra con justicia. Estas soluciones sólo llevarán a la creación de un nuevo dentro, tal vez de decenas de ellos. Sí, ese es el dilema. Los hombres como nosotros existen gracias a grupos como ese. Es indispensable la contención inmediata. Hay demasiado puesto en juego. Está usted ciego. Es un humanista sin causa. Es una causa perdida, director O'Brien. Puede dejar de decir tonterías, Morgan. Está jugando de nuevo con fuego. Y en esta ocasión se va usted a quemar. Los cabos sueltos sólo pueden llegar a empeorar la situación. Piénselo bien, director. Por favor. O lo acabará lamentando. Caramba. Usted nunca me decepciona, Morgan. Pero en cuanto lleguemos a saber la verdad, sus errores jamás se volverán a repetir. Parca. Sí. Es hora de largarse. ически ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Jessica, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón trabajas con Beltro? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? 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 Jessica, el tío no pilla ni una. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!